Ok, hola a todos los siglos desde mi blog, a todos mis fans de Facebook. Hoy tengo el gran placer en la rúbrica de entrevistas a entrenadores, tengo el gran placer de presentar y de hacer las preguntas de mi entrevista a Claudio Pistolesi. Muchísimas gracias Claudio por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros, un saludo a todos que están escuchando. Claro, exactamente. Claudio Pistolesi, como el nombre se ve, es italiano, pero habla bastante bien español. Me ha pedido que, bueno, que lo va a hacer la entrevista en español. Si tiene algún problema, pues lo dirá en inglés o yo ayudo con la traducción. Y bueno, pues, ¿quién es Claudio? A Claudio le conocí en el Congreso Internacional de Tenis de Berlín, donde di una charla muy interesante. Y él es jugador profesional especializado en el entrenamiento de juniors. ¿Te lo digo correctamente? Sí. Ha sido el número uno, bueno, él ha estado toda su vida dedicada al tenis. Primero como jugador, ha llegado a ser, bueno, pues campeón del mundo en el año 85 de juniors, ha ganado el Orange Bowl, ha sido... Sí, al tiempo de Napoleón, sí. Ha sido el número 71 del ranking mundial. Y luego, pues, ha sido, ha dedicado su vida ahora también a ser entrenador. Lleva muchos años como entrenador. Y, bueno, pues, tiene su propia empresa, que se llama, según he apuntado, Claudio Pistolesi Enterprise. Sí. Y si quieres, puedes contar un poco qué hacéis en esa empresa, cuáles son tus proyectos actuales, para que la gente, los demás entrenadores del mundo lo conozcan. Sí, primero pido disculpas si mi español no es muy bueno, hago lo mejor que puedo. Después de 10 años de tenis profesional como jugador y 20 años como entrenador de jugador de alto nivel, desde cuatro años tengo mi enterprise, mi compañía, para... con distintos objetivos. Me gusta mucho de hacer coach education, de compartir la experiencia que tengo con los jóvenes coaches. Soy muy contento de haber conocido a Maite en Berlín. En Berlín, sí. Compartimos mucha, mucha cosa importante, sobre todo en el tema de la parte mental, que es más y más importante en el tenis en todos los deportes. Con la enterprise estoy empezando con otros deportes, como el fútbol, como el golf. Mi vida es el deporte, sobre todo el tenis, claro, y hago lo mejor que puedo para desarrollar una cultura deportiva. Creo que en el mundo es muy importante en la parte social, no solo para buscar resultados de alto nivel, para hacer dinero, para ser famoso, pero sobre todo para mejorar las personas con los deportes. Necesita el mundo, la cultura deportiva, de explicar, de compartir, de analizar bien todo lo que pasa en la mente, en el cuerpo de los atletas, de todo el nivel, de toda la edad, en todo el mundo. Exacto. Y bueno, pues yo creo que te has adelantado un poco mis preguntas, porque a ver, las tengo aquí apuntadas, te voy a hacer las preguntas. Yo te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros y que compartas toda tu experiencia y conocimiento. Ahora mismo Claudio está conectado desde Londres, ¿no? Y yo estoy en Berlín. Por Wilmendon, sí. Por Wilmendon. Y bueno, naturalmente estas no son las preguntas que tengo preparadas, pero ¿estás en Wilmendon ahora por algún jugador o por otro tipo de razones? Sí, también estoy, he sido elegido por la cuarta vez como coach representative del consejo del ATP. Entonces tengo mucha reunión para hablar de las cosas más importantes del tenis, de las reglas, distintas cosas. Entonces por eso estoy en Londres. También mi jugador tengo, pero ahora está lesionado. Tiene un problema, pero dentro de una semana estará bien, pero no podía jugar a Wilmendon. Ok, ok. Después de la temporada en el cemento en Estados Unidos. Ok. Y estamos muy contentos de estar aquí porque Wilmendon es el máximo momento del tenis en el mundo para mí. Imagínate, es la cátedra del tenis. Y bueno, yo sé que además ahora Claudio tiene preparado irse a cenar con unos amigos y por eso especialmente te agradezco que te hayas tomado tiempo para hacer la entrevista conmigo. Así que sí, empezamos. La primera pregunta es ¿qué es lo más importante en tu trabajo como entrenador para ti? Para mí la parte humana, la relación que tengo con las personas, con los jugadores, con otros coches, con los padres, la empatía, empatos, del greco, ¿no? De estar uno en la emoción del otro. Y se puede hablar de todo, pero si no tiene una buena relación humana con las personas, no se puede hacer nada. Entonces, para mí es la cosa más importante. Más importante, perfecto. Pues muchísimas gracias. Y a la otra pregunta es ¿cuáles son los retos más importantes para ti en tu trabajo? Perdón, de nuevo. ¿Cuáles son los retos más importantes para ti en tu trabajo? Para mí es de nunca terminar de ser un estudiante. Yo enseño, I teach, soy un enseñante, pero el día que no me siento más un estudiante, que quiero ser curioso de emparar más, voy a, no voy a trabajar más como entrenador, porque un entrenador bueno nunca termina de ser un estudiante. Perfecto, y ese es el reto más grande que tú tienes, el challenge más grande, seguir siempre aprendiendo y siendo un estudiante. Sí, sí, siempre curioso, siempre aprender una cosa nueva. El deporte se desarrolla mucho. Hoy no es la misma cosa que tres años atrás, tres años atrás no es la misma cosa que seis años atrás, y así, por eso. Ok, ok. Vale, pues te, mira, ahora diciendo tú que quieres aprender una cosa nueva, luego cuando terminemos y se queda un ratito te quiero hablar de una cosa que quiero hacer y que es muy interesante, a lo mejor te animas, pero sería en Mallorca. A ver, la otra pregunta es, ¿qué problemas tienes que te gustaría solucionar lo antes posible? ¿Qué problemas tienes que te gustaría solucionar lo antes posible? ¿Para mí o para mi estudiante? Las dos cosas, para ti y para tus jugadores. Para mí la cosa más importante de solucionar es de mejorar la cultura esportiva en general en el mundo. Esto es la cosa que como decía antes, sufro que no está bastante cultura esportiva. Por los otros, de entender que el camino para mejorar es más importante de llegar. Enjoy the process, love the process. Por los otros, muchos están pensando a cosa van a... They look for what they are going to achieve, but they forget to see the pathway. Ok, o sea, están muy centrados en los objetivos, las metas y los resultados, pero se olvidan del camino y del proceso. Exacto, el proceso, de tener amor para el proceso es más importante de llegar. Que el resultado, ok. Y dime, ¿a qué te refieres tú con cultura esportiva? ¿Qué cultura esportiva te gustaría que hubiese más, implantar más? De una mejor relación con la losing, con la perder, con la derrota. Con la derrota. La derrota no es un failing, no es un fallo. No es un fallo. La derrota, la derrota, el mejor entrenador es la derrota, porque te enseña dónde puedes mejorar. Esta es la cultura esportiva más importante para mí. Ok, entendido. A ver, y ahora la última pregunta. ¿Qué es para ti lo más gratificante de tu trabajo? Lo que más te gratifica, lo que más... Donde te sientes más con más... ¿Entiendes gratificar? Sí, para mí es de ver una persona, un joven, que con mi trabajo, juntos, mejora como persona. Sin mirar solo a los resultados deportivos, pero que tú puedes ver claramente que es mejorado como persona, como hombre o como mujer. Es lo más importante. Ok. Pues muy bien. Muchísimas gracias. Claudio, dime una cosa. Con tu empresa Enterprise, lo que quieres es mejorar la cultura deportiva, lo que acabas de decir. ¿Es uno de los objetivos de vuestra empresa o de tu empresa? Sí. ¿Otra vez? O sea, que la empresa... Me has dicho que tienes tu empresa Enterprise, ¿no? Claudio, pues te dice Enterprise. ¿Uno de los objetivos de la empresa es mejorar la cultura deportiva? Sí, exacto, sí. Ok. ¿Y cómo lo hacéis, concretamente? ¿Y cómo lo hacéis, concretamente? Es muy difícil de hablar de eso en pocas palabras. Mi sitio web es www.claudiopistolesenterprise.com Todo el mundo puede ir allá, si quieres, compartir y ver lo que hago. Es en inglés, en italiano. Pero puede ver, hay mucho que hablar. Tenemos cinco o seis horas para responder a todo. Vale, bueno, pues entonces eso lo haremos en otra ocasión, porque ahora sé que te quieres ir a cenar. A lo mejor de ir al sitio web, de ver, si quieres, por lo que quieras, y muchas gracias por llamarme. No, gracias a ti, yo me despido de vosotros, de los seguidores, gracias por haber estado con esta entrevista, cualquier tipo de duda, pregunta que tengáis a Claudio podéis contactarle, él ha dejado su página web. Y bueno, pues muchísimas gracias a vosotros y Claudio, te espera que ahora me despido de ti, ¿ok? Ok, muchas gracias, Maite, hasta luego. Pero no cuelgues todavía, ¿ok? Ok, tengo que ir, Maite. Ah, tienes que ir, ok, bueno, pues entonces nada, hasta la próxima y ya te hablaré, te hablaré entonces, te mando un mensaje. Muy bien. Chao, gracias a todos. Chao. Chao.